La exposición de las piezas del túnel sumergido, hoy ya la dimos por finalizada, vino el perito, el arqueólogo a llevárselas, él recoge la exposición y se llevan las piezas otra vez a su resguardo. Pues el protocolo es que tiene que venir un perito, que en este caso es él mismo, y recoger todas las piezas, ver que se encuentren en buen estado, que no fueron dañadas, que estuvieron debidamente exhibidas, y después se transportan en un auto especial y van resguardadas por una autoridad, se vuelven a guardar en una bodega. Nos visitaron alrededor de 200, 250 personas durante lo que estuvo expuesta esta exhibición. Mire, no quiero decir que sea perdido, no lo hemos ganado, porque desgraciadamente aquí en Coatzá hay muy pocos recintos en donde hay exhibiciones, y más de este tipo, entonces las personas no estamos acostumbradas a visitar museos o exposiciones, desgraciadamente, bueno, no, agraciadamente, mejor dicho, tenemos que ganar este campo, para que la gente pues tenga la conciencia de que hay exposiciones y que pueden visitarlas, que son gratuitas muchas veces, o cuestan 10 pesos, ¿no?, que la verdad 10 pesos te los gastas en un chicle, entonces, pues bueno, es estar convocando y convocando a la ciudadanía para que venga y conozca estos espacios que son diseñados para ellos.